Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... ¡Sí, hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre, que si todo el mundo coger el móvil! No tengo el móvil, chicos, lo tengo cargando. Así que, todo el mundo a coger el móvil imaginario, a suscribirse al canal, a activar la campanita, a dejar vuestro like ahora mismo, venga, que yo lo vea, que yo lo vea. Y, por supuesto, a seguirme en Instagram para participar en el sorteo de este peluche de Sonic. Vale, solo tenéis que seguirme en Instagram y ponerme por qué queréis el peluche y entráis automáticamente en el sorteo del peluchito. Así que, yo no digo nada y lo digo todo, brothers. Así que, ahora que habéis dado like, os habéis gustado el canal, me habéis seguido en Instagram y sois tan guapos como sois. Podéis dejar en los comentarios lo que os parece todo sobre el tráiler de Sonic, teorías que tengáis sobre la película, absolutamente todo lo que se os ocurra, porque estamos a tope, a fuego en el canal con la película. A ver, ¿qué cositas sacamos, baby? Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, ¿qué os parece si vamos con la chicha del vídeo? Vale, chicos, lo primero, 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 primerísimo de todo es que ya hay, ya hay, sí, ya hay una especie de modificación, un secreto, digamos, de Sonic.exe en el tráiler y hemos venido aquí a analizarlo. Como ahora mismo estaréis viendo en pantalla, estamos viendo las gafas de Eggman en un frame, ¿vale? En una captura de imagen del tráiler, real. Sí, chicos, esto es real. Esto es una captura del tráiler, ¿vale? En el tráiler se vio, ya hicimos un vídeo, pero lo pasamos así más por encima. Y hoy vamos a hablar de esto porque me habéis puesto muchísimos comentarios sobre lo que creéis que es, ese Sonic rosita, ese... ¿cómo es que en uno aparece un Sonic azul y en el otro aparece un Sonic rosa? Me habéis puesto infinidad de comentarios y hoy vamos a ver de qué se trata esto. Vale, chicos, lo primero de todo vamos a ponernos en situación, ¿vale? Esta imagen viene dada por un momento del tráiler, un momento en el que Eggman, Robotnik, llamadle como queráis, va a acabar con Sonic, ¿no? Es ese momento tan épico en el que un montón de lasers apuntan a todo el cuerpo de Sonic y Sonic está como con su furia desatada, ¿no? Con su poder liberado, que es, pues, esos rayitos azules, los ojos brillantes y esa fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí Eggman es cuando está en su aerodeslizador bastante pepino, bastante tocho. Me gusta mucho el aerodeslizador de Eggman, o sea, un aplauso para el que diseñó el aerodeslizador de Eggman. Y se pone unas gafas, lógicamente supongo que para evitar la radiación, para disparar a Sonic. ¿Qué sucede? Que cuando Eggman se pone esas gafas, aquí tenemos la foto en la que sale como en una lente, digamos, se refleja a Sonic, Sonic azul, todo genial, todo guay. Y en la otra se refleja una especie de Sonic rosa, que además tiene los ojos, rosa morado, rojo, no, rojo no llega a ser, que además tiene los ojos de un color más fuerte, digamos, ¿no? Se puede apreciar en la foto que hay un resplandor en los ojos, tanto en la lente izquierda, ¿vale? Como en la lente derecha, pero en la lente derecha, en la lente de color moradito, de color rosita, donde muchos decís que no está Sonic, tiene los ojos con un resplandor blanquecino, que le da un toque que da bastante que pensar. En vuestros comentarios he leído de todo, he leído pues que es Sonic.exe, lógicamente, que es Metal Sonic, que es otro Sonic, he leído de todo, y hoy yo vengo a aportar mi humilde opinión, a dar mis teorías y a hablar sobre todo. Vamos a empezar con la hipotética teoría de que ese es Sonic.exe, ¿vale? Si este es Sonic.exe, a ver, yo humildemente creo que no, ¿vale? Todos pensamos que sí, de hecho a mí me encantaría, yo soy el primero que pagaría millones por ver a Sonic.exe en la película de Sonic, pero sabemos que este no será Sonic.exe. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, a ver, además de que el reflejo es rosa y no tiene nada que ver con Sonic.exe, los ojos se ven que tienen un resplandor blanco, Sonic.exe sabemos que sus ojos son completamente negros con la pupila, el iris, lo que sea, rojo, y el resplandor, como mucho, sería un resplandor rojizo, ¿no? De... del poder oscuro que emana Sonic.exe. Entonces, esta teoría para mí queda un poco descartada, me encantaría, la verdad, pero no creo que sea Sonic.exe, la verdad. Lo que muchos otros decíais es que es Metal Sonic, y aquí he de decir que os entiendo, entiendo bastante más la posición de los que digáis que es Metal Sonic, porque, claro, está viendo a Sonic por un lente, pero uno no nos queda duda de que es Sonic, aunque podemos comentar lo siguiente. Vamos a poner, ¿vale?, que el que está ahí es Metal Sonic, ¿vale? Entonces, Segman se pone las gafas, todo genial, y es Metal Sonic. En la lente moradita vemos algo que no es Sonic o que no parece Sonic, no es del color de Sonic, desde luego, y en la lente azul vemos una silueta que parece ser de Sonic. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá, si os fijáis en los ojos de Sonic, tienen como un resplandor, y no sé, un resplandor que no sé si es exactamente el que tiene en esa escena, digamos, con su poder, y sí que cabe la posibilidad, digamos, de que sería un androide, un androide que está ahí emanando todo su poder y tal. Entonces, entiendo perfectamente a la gente que decís que lo que se refleja en las gafas de Eggman, Robotnik, llamadle como queráis, es Metal Sonic. Porque sí, porque yo también lo pienso, o sea, no, bueno, en verdad no, no hay que mentir, pero yo también lo pensaría, o sea, lo entiendo perfectamente. Y es una teoría que tiene bastante fuerza, pero para mí tampoco es la correcta. Y ahora vamos con la que es para mí la teoría correcta, que es, pues es Sonic, chicos, que es Sonic, y yo qué sé, pues ahí en el trailer habrá salido un frame rosa por una luz, por iluminación o algo, pero es Sonic, sigue siendo Sonic. Es una imagen que da muchísimo juego, da muchísimo que hablar esta imagen. La verdad, a mí me encanta que dejen estas cositas, porque podemos teorizar muchísimo, hablar, debatir, me encanta hablar con vosotros de estas cosas, me encanta ver vuestras teorías y espero que a vosotros os encante ver las mías, ¿no? Y cómo lo digo. Y lo más seguro es que, chicos, es Sonic, o sea, no lo digo al 100%, pues porque no, pero es Sonic, o sea, es Sonic. Es que es Sonic, es Sonic, solo que sencillamente en ese frame habrá habido algún problema de iluminación, habrá pasado cualquier cosa. De hecho, creo que el problema de iluminación está en el frame azul, en la lente azul, porque debería iluminarse en rojo, en rosita, digamos, las dos, porque Eggman tiene luces rojas y Sonic está como desprendiendo su poder azul. La combinación hace el moradito, ¿no? Entonces, creo que la iluminación que falla es la de la lente azul y no la de la rosa. Entonces, por desgracia, en mi humilde opinión, y seguramente sea así, ahí no está Sonic.exe, ahí no está Metal Sonic, ahí sencillamente está Sonic con un fallo de iluminación. Y después de eso, chicos, que esto ya me ha dejado un poco anonadado, he encontrado esta imagen en internet. Esta imagen, como veis, es un Sonic.exe basado en el diseño anterior, ¿vale? En el diseño de Sonic.exe, del anterior trailer de Sonic. Y es una imagen que, para qué mentir, me ha perturbado a la vez que me ha encantado. Me parece un diseño brutal, me parece colosal, me parece increíble, me parece anonadante, me parece... No sé, no tengo palabras ya para describirlo. Lo cual nos lleva a que es posible, ¿vale? Es posible que Sonic.exe se introduzca a la película. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Sonic.exe va a salir de la película? No. Yo digo que se introduzca de alguna manera u otra y no de manera oficial, lógicamente. Lo más probable es que mucha gente se dedique, pues, a hacer sus montajes, a hacer sus cosas y tal. Y yo creo que una vez haya salido la película, esté ya subida la película, pasen unos mesecitos, quizá un poco de tiempo, ahí seguramente veamos montajes en los que podamos ver a Sonic.exe. Lo cual, oye, no es oficial, es cierto, un poco varapalo, ¿no? Que no sea oficial y dices, bueno, tal, no es oficial, pero va a quedar seguramente bastante guay. Entonces, si apareciera un Sonic.exe, si alguien incluyera un Sonic.exe en la película, si hubiera alguna especie de easter egg o referencia a Sonic.exe en la película, esta imagen para mí vendría a dedo. O sea, es que es brutal. Me parece increíble la definición, los ojos, los dientes, las venas de los ojos que se le van por la cabeza, que no sé si son venas o sangre, a mí me da más la sensación de que son venas. Y la sangre del pecho me parece un diseño increíble. Y yo, si por mí fuera, lo metía, pero vamos, de cabeza, metía un Sonic.exe en la peli, aunque es cierto que así se pierde bastante la esencia de lo que es Sonic y de lo que es su pelea con Robotnik o Eggman. Y eso, pues, en parte también es una pena. Así que, bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Hasta aquí estos son los secretos de Sonic.exe en la película. Algo que realmente lo he visto y he dicho es que da para un vídeo entero. Tenía pensado incluirlo como pequeña teoría, pero es que me he puesto a pensar y daba para un maldito vídeo entero y ha dado para un maldito vídeo entero. Porque es algo... es increíble. O sea, el frame ese es... da tanto juego, es tan... no sé, a mí me ha gustado mucho. A vosotros también, hemos teorizado muchísimo y si encontráis más cosas por el estilo, ¿vale? Cosas por el tráiler o por alguna publicación de las cuentas de Sonic, todo lo que encontráis, ponedlo por los comentarios, ¿vale? Pasádmelo, que yo lo veré, lo analizaremos todos juntos aquí y lo pasaremos muy bien, que es, al fin y al cabo, lo que más importa. Así que nada, chicos, sin nada más que decir, yo me voy a despedir ya de vosotros. Sí, lo sé, lo sé. Chicos, esto me duele más a mí que a vosotros, ¿vale? Pero, oye, que subo dos vídeos al día, que tenéis de sobra, no me vais a echar de menos. Nunca estoy dos días, dos veces al día y pimpa, 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 pimpa. Yo, es que tenéis que estar ya, me vais a ver hasta en la sopa. Entonces, me despedido ya, de verdad. Me da pena, ¿no? Me da pena despedirme. Pero... Pero ya, ya está, ya está, fin. Es que me enrollo, tío, lo que hago por llegar a 10 minutos. En fin, que nos veremos en el próximo vídeo con más, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Desde que ha salido el nuevo trail, le estáis apoyando a tope el canal y eso me encanta. Vamos a seguir a tope y os voy a traer sorpresas muy guays con la película de Sonic. Yo me despido ya. Nos veremos en el próximo vídeo con más. Hasta luego. ¡Leoncitos! ¡Suscríbete al canal!